Oye Ale, a ver, para quienes tengan temor de que una mujer pueda ostentar ese cargo, ¿qué les dirías? Pues por supuesto que las mujeres hemos demostrado que tenemos capacidad, que tenemos el carácter, el temple que se requiere para una responsabilidad tan grande como esta. Aquí no hay improvisación, en mi caso la gente puede confirmar que hay trabajo que he demostrado, tener la suficiente fuerza para tomar las decisiones fuertes para enfrentar la adversidad, las crisis, porque sobre todo soy una convencida, una enamorada de esta ciudad y convencida de que en esta ciudad tenemos todo para que a la gente le vaya bien. Y estoy también, por supuesto, lista para trabajar y encontrar la solución de los diferentes problemas que entiendo hoy está reclamando la gente con urgencia, la inseguridad, los temas de movilidad, el agua, pues son temas que conozco. Aquí nací, aquí he estado toda mi vida y aquí quiero seguir viviendo. Y por supuesto que mi hija también me interesa que tenga la tranquilidad de poder sacarla a pasear a un parque. Oye, ¿se puede saber en qué edad anda tu hija? Claro, tiene dos años y medio, Fernanda. Ok. Y ya no está aquí con nosotros. Oye, pero si tú estás en medio de este huracán ahorita, ¿cómo le vas a hacer, compañera? Pues como le hacen todas estas guerreras que vivimos en esta ciudad, en donde todas nos echamos para adelante y hacemos bravares para cuidar a los hijos, para ser proveedoras, para sacar adelante a la familia. Y pues así me estoy organizando, como lo hacen muchas mujeres en esta ciudad, Fernanda.